Hasta ahora hemos escuchado muchísimo los audios pues de estos jueces, abogados, asesores, cuando intercambiaban favores desde el poder. Sin embargo, poco se ha dicho de la historia del yate del capitán Walter Ríos. Una generosa invitación a sus amigos jueces, miembros de la hermandad de los audios, desnuda sus ansias de vivir la vida como una celebridad. Pero no con la plata en su bolsillo, sino pidiendo lujosas donaciones para cumplir sus caprichos en el mar Chalaco. Ni siquiera fin de semana, en día de trabajo. Cristian Manchego con los detalles de la travesía del yate justiciero. En un yate de aproximadamente 20 metros de longitud, con una potencia de 90 caballos de fuerza y con la capacidad para 40 invitados, en su cubierta espera a los bailarines de la tremenda corte. El capitán será esta mañana, Walter Benigno Ríos Montalvo. Este es el yate justiciero. Rumbo a la rumba del Callao. Y esta es la aventura judicial sobre el mar Chalaco. Los audios de la logística parrandera de los escogidos por el capitán Waltercito. Cien Proche, solamente dime sí o no. Confirmado 100% mañana la carne para 25 personas. Sí, confirmado. ¿Para cuánto? ¿Para cuántas personas? 25. ¿Seguro? Seguro, confirmado. Dile que aumente a 30% de compañeros, llámalo. El personal que estaba quizás dentro de la jornada laboral, porque si hablamos de día viernes, si bien es cierto hay muchos que estaban de vacaciones, pero en los videos se ve que había personas que no gozaban de vacaciones, incluido el doctor Walter Ríos, ¿no? Él mantenía su... trabajando. ¿Cuándo? ¿Aló? Doctor. ¿Sí? Estamos aquí reunidos con los chicos y no se olvide llevar los traguitos de mañana. Los que tengan. El expresidente de la corte, hoy preso, bajaba por esas escaleras y se embarcaba en uno de estos botes, que lo conduciría al yate de la juerga. El yate donde festejó su nomástico en un día laborable junto a toda su cúpula de la corte de Callao. El ex juez había pedido que... Ojalá que sigan saliendo los audios quienes me han llamado a pedirme favores. Ya, doctor, doctor. Dime. Mañana puedo llegar un poquito tarde, que no hubiera un hotel con jacuzzi, pero igual la 10 llevo la resolución, pues. ¡Ja, ja, 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 semanal conozca cómo hizo Walter Ríos para festejar cual estrella de Hollywood su cumpleaños número 51. A bordo de un lujoso yate, entérese quién organizó el sueño del Capitán Ríos, según las escuchas del Grupo Constelación, quien fue el empresario que se vistió de marinero cual cuento de hadas para cumplirle su caprichito marítimo. Y no se olvide de llevar los traguitos de mañana, los que tengan, ya no alcanzó para los tragos, pues. Ya, pinta, 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 pinta. ¡Corruptos! ¡Corruptos! El viernes 9 de febrero, Walter Ríos decidió celebrar su cumpleaños como nunca lo había hecho. Lejos de los hermanísimos, las buenas amigas y los pedilones de empleo en la corte. Para ello debía alquilar una exclusiva embarcación. Y como el precio no estaba al alcance de su caja chica, sus allegados tenían que convencer a Macpato. Mira, te explico, con el rico Macpato estamos en varias cosas. ¿Con qué? Y él mañana, el rico Macpato, vea. Ah, ya con Mario, ya, dime. Y él mañana tiene un almuerzo importante que se le ha presentado a última hora. Entonces ya me llamó, me ha dicho que te llame, no, puede ir. Macpato sería el alias que utilizaba Walter Ríos para llamar al empresario porteño Mario Mendoza. ¿Conoceremos a Rico Macpato? ¡Él es increíble! Hoy que es tan rico que tiene un gran tesoro. Un par de horas con el pato más interesante del mundo. ¡Pantástico! Quien hoy está detenido al igual que el improvisado Capitán Ríos. Pues a Rico Macpato lo señalan como parte de la organización de los Cuellos Blancos del puerto. Toda autoridad está impedida de recibir cualquier tipo de dádivas, regalos, ¿no? En lo más mínimo se puede recibir este tipo de... y mucho menos, pues, no el alquiler de un yate, ¿no? ¿Tú ya pagaste lo de él o todavía? Claro, si eso está en 1.700 dólares. ¿Ah? Eso está... el alquiler, solo del yate, está en 1.700 dólares. Porque eso ya implica, genera cierta suspicacia en la imparcialidad que pueda tener este como presidente de corte, ¿no? Y más que todo, jalando a jueces supernumerarios, a personal de confianza. Rumbo a la rumba del Callao. Macpato habría puesto el billete para el yate, pero el trago lo debían llevar sus colaboradores, aquellos integrantes de su cúpula en la corte del Callao. ¿Aló? Doctor. Sí. Estamos aquí reunidos con los chicos y no se olvide de llevar los traguitos al mañana. Los que tengan. Queirolo, no importa. Ya no importa, Queirolo, ¿qué vamos a hacer? Ya no alcanzó para los tragos, pues. ¿Cuántos van a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Vamos a hacer 16. ¿Uno por cada uno? Uno por cada uno. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, dile a... Y a Macpato. Al rico Macpato. Bueno, Carlos Parra también va a llevar un whisky. Ah, ya. Algo también quiero que va a llevar, algo también quiero llevar. Igual les voy a decir, pero no se olviden. Ustedes quieren emborracharse, ustedes se van a caer al mar. Bueno, ahí se nos va a quedar en la borrachera. Ya. El entonces presidente de la Corte del Callao coordina por teléfono presuntamente con Karim Morante, la exfuncionaria de confianza de Walter Ríos. Karim, al parecer, tuvo el encargo de organizar el cumple de Walter. Acataba, como toda una eficiente trabajadora de la Corte, todas las exigencias de su jefe. Dime, no entiendo, ¿qué cosas van a dar? ¿Qué cosas van a dar más o menos para...? Vamos a dar piqueos, las alitas, ¿cómo se llama? Alitas bruschettes. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? Causitas, costillitas a la barbecue. Ya. Chicharrón de pollo, empanadas rellenas. Ya, ¿y bebidas? Bebidas, gaseosas, agua, vino, chela, whisky y todo. No, 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 no. ¿Pero qué es lo que te da la empresa? No, no, nada. Solamente nos alquila el yate, nada más. Ah, ¿ustedes vivan aparte? Nosotros mismos vamos a comprar, sí, todo, todo. Ajá. Ya, ¿y han contratado a una persona para que atienda? Sí, aparentemente sí. Ay, pero ¿no te cobran corcho libre? No, nada, el yate es nuestro, totalmente. El yate es nuestro, totalmente. Si bien es cierto, en el mar la vida es más sabrosa, pero Walter Ríos también quería hacer una reunión en tierra firme para los más selectos empresarios enredados de alguna manera en la telaraña del Poder Judicial Chalaco. A Macpato también lo conocían como Rodicio Especial. Cumplía los sueños en mar y tierra. Mar la mano, disculpa la molestia. Sí, dime. Y si le decimos así de arranque al country, que vamos a tomar una caja de vino tinto español y media caja de etiqueta azul. Sí. ¿Alguien probó? No quieren atracar, pues, así me ha dicho Raúl. ¿Cómo así? ¿Que no quieren atracar? O sea, que quieren que se le pague, que se le pague adicional. Ah, sí. ¿Y cuánto es esa vaina? Yo lo pago, pero naturalmente. Pero el capitán Ríos, experto en el ahorro y el canje judicial, quería más, quería lo mejor. Y Macpato estaba dispuesto a complacerlo en todos los caprichos. Hola, hermanito. ¿Cómo estás, hermanito? Dime, hermano. Dime, este, ¿qué tengo que hacer ya para cerrar lo del country club? ¿Pero sabes cuántas personas has escogido? Mira, hermano, yo creo que no pasan de 30 a 35, incluido parejas. Exageradamente. Bueno, yo le había dicho a él 25, 20 a 25. No, 25 también, no hay problema. El capitán Walter Ríos quería estar a la altura de ricos y famosos. Vimos a Ronaldo luciendo su musculatura, tomando el sol junto a su madre. Como Cristiano Ronaldo o el millonario italiano Gianluca Bacchi. Pero lo que nunca se imaginó es que aquel viernes 9 de febrero a las 10 de la mañana, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior ya tenía conocimiento de los movimientos de la tripulación del yate judicial y con su cámara comenzaron a identificarlos uno a uno. ¿Cuántos van a hacer? Vamos a hacer 16. ¿Uno por cada uno? ¿Uno por cada uno? Bueno, Carlos Parra también va a llevar un whisky. ¿Va a llevar? Algo también creo que va a llevar. Algo también creo que va a llevar. Ustedes quieren emborracharse, ustedes se van a caer al mar. Bueno, ahí se nos va a quedar en la emborrachera. Desde el muelle del Yach Club del Perú, comenzaron a identificar a los primeros rostros de los particulares tripulantes de esta embarcación. Karim Morante, coordinadora de servicios judiciales. Carlos Chirinos Cumpa, alias El Chiri, juez de la Corte Suprema. Gianfranco Paredes, asesor del Capitán Ríos. Junto a ellos, 12 invitados más tuvieron el privilegio de inaugurar el yate justiciero. En el club aseguran que por su muelle no embarcó el Capitán Ríos y su tripulación de marineros justicieros. Y ustedes han revisado sus archivos, si han grabado algún vuelterrío. La Fiscalía me ha escrito. Ah, le escribió la Fiscalía. Y ahí me escribió, vino un chico y me dijo, le digo, ¿a mí me entró? Le digo, ¿en mi registro? No, no existe. No existe, porque acá se registran todos. Hola hermano. Hola doctor. Oye hermano, estoy acá en la isla San Lorenzo. Mándame, mándame el tono de la chica de la Suprema. Allá. Claro, la muérdame. Buenos días, Wilfredo Fano. Sin embargo, en este audio se revela que fue el socio Wilfredo Fano quien habría alquilado el yate para la rumba de la tremenda corte. Aló. Sí, buenos días, Wilfredo Fano. Ah, qué gusto. ¿Cómo está? Debo recordar, el día viernes estuvimos en su yate, una delegación de amigos. ¿Ya? Desalzada por la señora Karim, por la doctora Karim. Sí, 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 claro, sí. A ver. Ya. ¿Lo que tal ha pasado? No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Seguro que no te cobran corcho libre? Madre. ¿Has preguntado? Por supuesto. Ya. El dueño va a colquilando, el socio, el dueño. Entonces ya. Lo que habla acá, tú, es mi guillaje. El que le habla es el presidente de la corte, yo estuve ahí. ¿Cuál es tu nombre? Walter Ríos, a tus órdenes. Walter Ríos. A tus órdenes, sí. Perfecto. ¿Sabes qué? Necesito que me des una foto tuya y tu DNI para sacarse un carnet, para que puedas ir toda la vez que quieras ahí al club. Ya. Con tus amigos ahí a montar. Sí, sí, sí. Muy bonito. Sí, sí, sí. Encantado. Lo curioso fue la amnesia selectiva que sufrió el socio del Yatch Club cuando nos comunicamos con él. Buenos días, Wilfredo Fano. Buenos días, con el señor Wilfredo Fano. Wilfredo, ¿hola? ¿Qué tal? Te saluda Cristian Manchego, periodista de Canal 2, de Reporte Semanal. Ajá. El motivo de mi llamada era por lo siguiente. ¿Usted el 9 de febrero le alquiló a Walter Ríos el juez que está preso un bote, un yate? No. ¿No? ¿No le alquiló a usted? No, no. No. ¿Seguro? Porque... Seguro. Tenemos un audio donde Walter Ríos se comunica con usted. Hay un montón de audio. Entonces, ¿cómo hizo el capitán Ríos y su tripulación para zarpar sin dejar registro? ¿El yate justiciero en el mar Chalaco se convirtió acaso en una embarcación fantasma? Macpato, o mejor dicho, el empresario Mario Mendoza, al parecer no pudo acudir a la fiesta. Pero lo que sí ha quedado claro para la fiscalía es que él habría financiado esta fantasía de Ríos. Me ha dicho que te llame, no va a poder ir. ¿Tú ya pagaste lo de él o todavía? Claro. Sí, eso está en 1.700 dólares. ¿Ah? Eso está... El alquiler solo del yate está en 1.700 dólares. No es un caso denunciado. Sin embargo, como lo dijimos hace unos minutos, Walter Ríos utilizaba el nombre de Mario Mendoza como si se tratara de una tarjeta de crédito abierta para sus reservas. Señorita, buenas tardes. Dígame. No sé si estará para mañana libre ese privadito que tienen en el segundo piso. A ver, dame un minuto. Muchas gracias. A la hora del almuerzo. Sí, para mañana es martes. Por favor, si fuera tan amable. ¿Para cuántas personas? Mira, inicialmente somos cuatro personas. Ya. ¿Qué llamas? A nombre del señor Mario Mendoza. Ah, para el señor Mario Mendoza. Es un gran amigo, sí. Sí, 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 sí. Esta reunión también fue registrada por la división de la Digimín. Aló, buenos días, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, doctor. Dime que sí. Te quiero invitar a almorzar. Tengo un par de horitas libres. Almorzar por tu bienvenida de tu viaje. Ya, está bien. Pero no en el callao. Toma nota. Ya. Tómate un taxi ahorita. Restaurante La Posada. Ya. Es en el privado. Segundo piso que está a nombre de Mario Mendoza. Los tripulantes del yate judicial tenían ventajas que otros no tenían en la corte, pues Walter es recontrabenigno y hacía honor a su segundo nombre, cuando se trataba de la tripulación con problemas personales. Ya, doctor, doctor. Dime. Mañana puedo llegar un poquito tarde, que me voy a ir a un hotel con jacuzzi, pero igual a las 10 llevo la resolución. Yo voy a ir a un hotel con jacuzzi en el nuevo local, ya. Ese malo mañana. Yo voy, yo voy, tranquilo, yo voy. Las huellas de la danza en el yate judicial quedaron registradas por este seguimiento, el cual indica que estuvieron en el mar por más de 10 horas. Es un manejero para todos los trabajadores, ¿no? Ellos abandonaron su trabajo, los expedientes y a los litigantes los dejaron colgados en la corte superior del Callao. Los litigantes, ¿no? Que vienen muchas veces, este, algunos vienen ofuscados, molestos, algunos porque no tienen el resultado que esperan, piensan que todos los trabajadores acá somos corruptos y vienen y se les está faltando el respeto, se les están humillando, calificando de corruptos, rateros, y no es justo. Una historia en los expedientes perdidos de la presidencia de Walter Ríos Montalvo.